Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, quiero decirle en primer lugar que le he escuchado con atención. Creo que este Ejecutivo siempre a todos los grupos políticos intenta entender cuál es el posicionamiento político y se lo digo, intentar aprovechar de esos posicionamientos lo mejor para poder enriquecer nuestra propia posición, nuestro propio discurso. Decirle que nosotros que somos demócratas convencidos, respetamos la legitimidad del voto que tienen ustedes a través de sus parlamentarios, no discutimos lo que ustedes a veces discuten, que es la propia legitimidad que tiene este Gobierno para su conformación, un Gobierno que por dos veces en las elecciones, señorías, ha salido refrendado en las urnas como la mayoría que permite impulsar a este país y, por tanto, creo que siempre de sus intervenciones hay que escucharlas, lamento que otros no lo hagan, pero hay que escucharlas desde la óptica de realmente entender cuál es el motivo por el que ustedes están en política, señorías. Yo no lo entiendo. Yo le escucho aquí hablar en la tribuna, señor Espinosa, y yo no entiendo cuál es el objetivo, la ambición última que tiene su formación política para estar participando del Congreso de los Diputados y de la política, porque pareciera que ustedes vienen a derogar la política, al menos lo que dice en su flama. Usted habla del bienestar de los políticos, que yo no sé esas expresiones que usted utiliza, ¿a qué se refiere? Cuando usted habla de que nos demos un paseo, que ustedes se sorprenden por las zonas de los barrios humildes, por los lugares donde está la gente. Y ustedes lo dicen como, bueno, como una obra de caridad, ¿no? Déjense ustedes un paseo para que vean ustedes lo que está ocurriendo en el mundo. Usted no se entera, señor Espinosa. Es que nuestra militancia, es que los miembros de las formaciones políticas que pertenecen a este Gobierno son pueblos, son esa gente de la que usted está reclamando. Son los autónomos, son las pymes, son los parados, son las amas de casa, son las personas que tienen dificultad para incorporarse al mercado laboral, son aquellos que tienen el empleo en precario. Yo no sé quiénes son sus amigos. Yo les digo los que son los habituales de la bancada socialista o de la bancada de Unidas Podemos. Por tanto, no es que tengamos que interesarnos por lo que les ocurre. Es que somos parte, señoría, de ellos. Por tanto, vivimos en nuestras propias familias o en propios entornos cuestiones que yo entiendo que ustedes se sorprenden cuando se dan una vuelta y ven lo que niegan permanentemente. Por eso les decía que me cuesta trabajo entender cuál es la aportación clara que ustedes quieren hacer a la política más allá de impugnarla. Más allá de impugnarla porque ustedes juegan a un juego que yo no voy a comprar ese esquema mental, que es absolutamente un juego antisistema. Ustedes juegan a poner en cuestión los pilares del Estado democrático, del sistema democrático, de la propia Constitución, en la que ustedes no comparten gran parte de las cuestiones que ahí se plantean. Por ejemplo, el Estado autonómico. Después, ustedes apoyan a los gobiernos del Partido Popular en esos estados autonómicos. Pero a ustedes también les parece que esto es un despilfarro, que es una duplicidad, que es una incapacidad para poner gobernar y que, si ustedes tuvieran la capacidad de vertebrar España, probablemente harían, como ustedes han dicho o su líder ha dicho, harían desaparecer las autonomías y las convertirían en 52 provincias. Algo así se les ha escuchado y alguien asiente. Bueno, ustedes quieren volver, claro, a la estructura del Estado de la época franquista, con los gobernadores civiles y con todo lo que eso conllevaba, sin reconocer el avance. Sí, sí, señor Esmí, no se alarme. Sí, sí, con los gobernadores civiles, que no entiendo por qué se alarma con esa expresión. Y con todo lo que ellos representan de involución. Involución. En cualquier caso, dice usted, señor Espinosa, que no es casual que Vox intente impugnar el Estado de las autonomías. No es casual. El Estado de las autonomías es el que provee los servicios públicos sanitarios, educativos, servicios sociales, unos servicios públicos que ustedes impugnan. Ustedes impugnan porque ustedes creen, y así lo expresan, que el Estado tiene que ser mínimo, que tiene que haber una mínima expresión de la intervención pública en el devenir de la vida cotidiana. No solamente de la economía, no solamente del mercado, no solamente de la situación de las empresas, sino incluso del bienestar de los ciudadanos. Ustedes consideran que el dinero mejor en los bolsillos, así lo dicen y lo repiten una y otra vez. Claro, sí, señor Esmí, si yo sé que usted está dialogando conmigo a través de la mascarilla. Si el problema no es que el dinero esté mejor en el bolsillo de los ciudadanos, si el problema es que hay ciudadanos que no tienen dinero para metérselo en el bolsillo, señor Esmí. Y que, sin embargo, tienen que tener derecho a una sanidad cuando caen enfermos, a una educación cuando sus hijos tienen talento para poder seguir estudiando el ascensor social o para los servicios sociales cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso le decía que, escuchándole su intervención y de verdad que he puesto interés, no he encontrado alguna propuesta, alguna solución factible, realista, que permita un beneficio al interés general de la gran parte de los ciudadanos. Y yo creo, señor Espinosa, que la gente de este país no es tonta, que sabe que los problemas son complejos, que no se resuelven a golpe de frases rimbombantes de lo que se llama el populismo de nuestros días, que consiste justamente en intentar expresar una idea como si se tratara de algo simple cuando se trata de una complejidad que, evidentemente, en la expresión no la abarca. O, dicho de otra manera, ustedes, con soluciones al uso, que no tienen ningún tipo de adaptación a la realidad que vivimos, intentan solucionar planteamientos tan importantes como el contagio del virus, que ustedes niegan, como la aparición de la vacuna, que usted parece que hoy ponía aquí en cuestión. No lo sé exactamente a qué se refiere. Ustedes invocan la libertad intentando que esa libertad sea manifestarse sin tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sí, señora Bascal, sin tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y en un ejercicio de movilización, en un momento, el menos indicado, porque justamente de lo que se trata es de que se disminuyan los contactos efectivos entre los ciudadanos. Lo que ocurre es que yo creo que después del ejercicio que protagonizaron el pasado día donde presentaron la moción de censura, yo creo que salieron ustedes francamente disgustados de esa moción de censura. Probablemente esperaban otra cosa de lo que iba a ocurrir en esta Cámara. Me da la impresión a veces que tienen ustedes, ustedes sí, un sentido de la realidad paralela. Y va a ocurrir lo que ocurrió, que se quedaron ustedes solos. Porque evidentemente no tienen ustedes apoyo y ustedes pretendían convertirse en los líderes de las formaciones de derecha. Una maniobra muy burda, señor Espinosa, que finalmente no le salió bien y que al final lo que hizo es abundar o ahondar en la diferencia entre los dos partidos de derecha, que parece que al menos en el discurso intentó trasladar el señor Casado. Hoy aquí ha visto todo lo contrario. Lo que es curioso es que ustedes se rajan las vestiduras cuando suben a la tribuna respecto a cuestiones que ha protagonizado el Partido Popular. Lo decía antes y no lo negaba, por ejemplo, la subida fiscal. Ahora sí, ellos no tienen ningún pudor en apoyar al Partido Popular, incluso aunque no haya sido el ganador de las elecciones en las comunidades autónomas en aquellos lugares donde ustedes suman mayoría. Y de hecho ustedes mantienen –y para eso usted democracia–, sí, le parece a usted democracia, mantienen en las comunidades autónomas a líderes de partidos políticos que no han obtenido la mayoría del resultado electoral. De eso no habla nada. Ustedes hacen diferencia en el discurso, pero luego siguen gobernando juntos. Por tanto, no se entiende. Señor Espinosa, que se ponga usted tan escrupuloso con las cuestiones que ha dicho el señor Casado y usted intente meternos a todos dentro de un mismo redil, que es lo que ha querido hacer cuando ha hablado que unos y otros subíamos los impuestos o que unos y otros hacíamos nula aportación al bienestar de los ciudadanos. ¿En qué consiste la política económica y social de Vox? Señor Espinosa, ¿por qué no la cuenta aquí en esta tribuna? Porque usted lo que ha hablado es simplemente de colectivo. Hay que apoyar a los colectivos. Estamos de acuerdo. Hay que apoyar a los colectivos, a todos. El de los autónomos, el de los emprendedores, el de la violencia de género, señoría, el de las mujeres maltratadas. También el de los menores no acompañados. También la lucha para que realmente otros países vivan situaciones de mayor progreso que impida o que haga que no se vean forzados a tener que abandonarlo para buscar un futuro mejor. Ustedes quieren, en definitiva, un país autárquico, aislado del mundo, absolutamente desconectado de Europa. Un país como hace 70 años. Esa España que ustedes dibujan es la España que tenemos en la retina las personas o las generaciones que pudieron comprobar en su propia historia cómo y de qué manera España se aislaba del resto del mundo. Ustedes defienden un país uniforme, un país en donde no existe pluralidad, diversidad cultural, riqueza lingüística, donde ni siquiera existe pluralidad política, porque para ustedes la única forma de pensar y de vivir válida es la suya. Y todos aquellos que no encajamos con su forma de vivir o de pensar, sobramos. Sobramos en la España democrática. Nosotros no pensamos así, señor Espinosa de Los Monteros. Nosotros estamos en las antípodas de su línea de pensamiento. No compartimos ni las recetas ni las sensibilidades que usted trae a esta tribuna. Sin embargo, nosotros respetamos que ustedes estén ahí. Es más, por la construcción de la libertad que se ha hecho en este país, cuando ustedes ni siquiera existían o estaban, o existían bajo las personas, estaban aliadas a otras formaciones políticas o a otras expresiones políticas. Cuando eso ocurría, este país, de la mano de un partido como el Partido Socialista también, se abrió camino en el marco constitucional para que usted hoy aquí, en este Congreso de los Diputados, pueda estar expresando su opinión, a pesar de que no la compartamos o a pesar de que usted dice cosas que muchas veces ofenden a la propia legitimidad democrática de formaciones políticas, que hemos luchado por las libertades. Señor Espinosa, que hemos defendido las libertades, que hemos combatido el fascismo, que hemos sido capaces y hemos tenido la capacidad de ir abastándonos a lo largo de nuestros siglos de historia, algunas organizaciones que estamos aquí, para intentar hacer frente a los retos que tiene la sociedad del siglo XXI. Nosotros, señor Espinosa, aunque ustedes eso lo obvien, hemos sufrido en nuestra propia carne el terrorismo. Nosotros, señor Espinosa, evidentemente, hemos tenido que trabajar para que la educación fuera pública y para que la sanidad fuera pública, porque no compartíamos un modelo que ustedes defienden, ese del salve ese quien pueda, en donde, como ustedes bien retratan, mejor el dinero en el bolsillo de los contribuyentes. El que tenga más, que acceda a mejores servicios. El que tenga menos, que acceda a ningún servicio, es la teoría y la ley de la jungla. Señorías, esa forma que ustedes tienen de expresar cómo la sociedad se pone de acuerdo para preservar lo importante, es la ley de la jungla. No hay ningún tipo de límite o de línea que permita conseguir el bienestar general a partir de la participación de todos. Es la propia negación del concepto de la sociedad, la que usted defiende aquí en esta tribuna. Ustedes quieren un Estado reducido a la mínima expresión, ya se lo decía. La desregulación para ustedes tiene que ser la norma. Todo lo que implica intervenir por parte del Estado en el buen funcionamiento de la sociedad es un intrusismo, es una intromisión o, en definitiva, es querer meter la mano, creo que es expresión que utiliza su líder, querer meter la mano en otro sitio, en bolsillo, en bolsillo ajeno. De verdad le voy a pedir una cosa, señor Espinosa, no patrimonialicen la corona. Se lo voy a pedir. Sigan, dejen ustedes, si me escuchan se lo voy a decir porque me interesa que también lo escuche el señor Abascal. Dejen ustedes, señor Espinosa, de manosear la corona. Dejen de querer patrimonializarla en exclusiva. Están haciéndole un flaco favor a la monarquía. No hagan que algunos, por intentar no acercarse a ustedes, por intentar no compartir lo que ustedes plantean, se alejen de nuestro sistema de representación en relación con la jefatura del Estado. Ustedes quieren un país que corte libertades. Ustedes que salen en los coches a denunciar o anunciar una lucha por las libertades, no le he escuchado en esta tribuna ningún planteamiento que pueda aprovecharse en relación con la mejora de la libertad de las personas para que podamos, entre todos, conseguir una perspectiva mejor. Ustedes vetan a los medios de comunicación en sus ruedas de prensa. No creen en la libertad de prensa, como tampoco creen en la libertad de credo. Intentan demonizar a aquellos que no creen en lo que ustedes, que no piensan como ustedes o que no viven como ustedes. Por eso, señoría, es muy grave algunos planteamientos que hacen esta tribuna y son de una enorme profundidad antidemocrática. Ustedes pretenden eliminar algunas formaciones políticas que existen en este Congreso de los Diputados. Ustedes quieren cargarse algunos partidos políticos porque no piensan como ustedes, porque no creen ustedes que puedan existir en un marco democrático en donde todos tenemos derecho a pensar y a creer en aquello que pensamos y en donde todos podemos seguir compartiendo incluso la capacidad de construir un futuro mejor. Por eso le digo, no creo en ese Estado, en esa sociedad que ustedes plantean y creo que va a haber pocos puntos de encuentro en relación con sus propuestas y en relación con las de este Ejecutivo. Voy a mencionar las cuestiones que ustedes han trasladado en las enmiendas, las que usted ha dicho en la tribuna, aunque no ha profundizado en ellas y que me parecen importantes poner en valor. Usted habla de eliminar gastos y reducir ingresos. Usted parece que en su enmienda a la totalidad lo que quiere es quitar ingresos, o sea, que no hagamos ningún tipo de ajuste fiscal, que al final el Estado del bienestar se financie si se puede y si no se puede, pues que se debilite. Y ustedes quieren eliminar gastos. Cuando ustedes hablan de eliminar gastos no se atreven a señalar las partidas con las que ustedes no comparten. Ustedes hablan de eliminar gastos de la violencia de género, señor Espinosa de los Monteros. Ustedes de verdad piensan que este país no tiene que arbitrar soluciones para acabar con una de las lacras más injustas que existen en el mundo, que tiene que ver con que las mujeres, por el simple hecho de serlos, entérese, señor Espinosa, son asesinadas por sus parejas que la consideran de su propiedad. ¿Usted ha entendido la profundidad que tiene para las mujeres la lucha contra la violencia de género? ¿Usted ha entendido la profundidad que tiene para las mujeres poder acceder en condiciones de igualdad a nuestros compañeros varones para poder estar en los lugares donde se toman las decisiones, para no perjudicarnos en nuestras bajas maternales, para no tener una brecha salarial que hace que después cobremos una pensión más baja que el resto de nuestros compañeros porque queremos corresponsabilidad en la vida familiar y en la vida pública. En definitiva, queremos avanzar en pie de igualdad con los compañeros varones. Y ustedes critican las partidas de gastos que van dirigidas a combatir esta lacra o que van dirigidas a que las mujeres puedan seguir progresando y poder superar ese desfase ancestral que tenemos por los años. Ustedes son negacionistas en relación con la evidencia científica. Ustedes creen o entienden que hay un cierto punto conspiranoide en relación con el virus, en relación con su forma de combatirlo. Señor Espinosa, de las afirmaciones que ustedes hacen se desprenden, que le dan a ustedes poca credibilidad a los expertos sanitarios, a los que recomiendan el que sigamos determinadas tareas, determinadas iniciativas o ahora en relación con la vacuna. Pues claro que ojalá que funcione. Señor Espinosa, pues ojalá que funcione. Y eso pondrá de manifiesto que una vez más la ciencia ha permitido salir de esta situación. Por eso me parece que esa estrategia de la crispación que ustedes practican, usted menos. Le tengo que reconocer que su compañero de bancada y que el líder de su partido, usted menos. Esto no significa que no tenga la misma profundidad a las ideas, simplemente que usted procura tener un tono un poco más bajo del que escuchamos habitualmente en la tribuna al señor Abascal. No es que sea bueno ni mal, simplemente es distinto. Pero ustedes esa estrategia de la mentira la buscan, la impulsan para disimular la ausencia de ideas o al menos el miedo que tienen a comunicar esas ideas. Porque ustedes cuando están hablando, por ejemplo, de eliminar el Estado democrático de las autonomías por duplicidad, por no se sabe qué elementos, ustedes no le dicen a los ciudadanos que lo que están poniendo en cuestión es la propia Constitución. Ustedes cuando ponen en tela de juicio la capacidad fiscal, la aportación de los tributos, ustedes ponen en tela de juicio la propia Constitución. Sin embargo, utilizan el texto constitucional cuando quieren, bueno, pues echárselo a la cabeza a cualquier formación política que no piensa como ustedes. Pero, sinceramente, los ejes vertebradores de la política constitucional, ustedes no lo comparten. La igualdad de oportunidades, la capacidad de que cada uno pueda pensar como quiera, la libertad para poder expresarlo o para poder desarrollarlo. Yo creo que ustedes no quieren combatir la crisis, señor Espinosa, es mi opinión personal. Creo que ustedes quieren aprovecharse de ella y, además, hacerlo en política en el sentido que probablemente más hemos peleado los partidos democráticos para que no se produzca a través del populismo. El problema de su discurso no es que sea de ultraderecha, que, por supuesto, ustedes pueden tener la aspiración política que quieran tener. Para eso este país ha construido una democracia, para que ustedes hoy aquí estén sentados y puedan expresar qué es exactamente lo que ustedes aspiran. Ese no es el problema. El problema es cuando ustedes se quieren aprovechar de la crisis. El problema es cuando ustedes, con ese populismo, lo que quieren es intentar trasladar que las soluciones a este país son cuestiones muy simples. Lo que ocurre es que todos los demás han sido tan torpes, ¿no? Según ustedes, da igual que sea el Partido Popular, que el Partido Socialista. Me imagino que en comunidades también da igual que hayan sido otras fuerzas políticas, pero que hasta acá han llegado ustedes que representan lo nuevo, que representan la innovación en la política. Cuando, señor Espinosa, me va a permitir, son ustedes más antiguos que el hilo negro. Son una formación política que tiene una ideología que ya conocemos todos y que se fundamenta en todos los principios que también todos conocemos. Por eso, yo creo que habrá tomado nota de las explicaciones que he planteado en relación con la política de gasto, con la política de ingresos, que no voy a volver a repetir para no alargar de forma innecesaria mi intervención, y en donde ha dicho usted el por qué hemos hecho una previsión de ingresos en ese entorno que se ha comentado y por qué hemos subido las partidas presupuestarias en aquellos entornos que impulsan el crecimiento, la creación de empleo, para que nadie se quede atrás y para que todas las personas puedan tener capacidad de desarrollo de su proyecto vital. Pues nosotros, señorías, lo que ustedes tachan en estos presupuestos de ideológico, para nosotros es justicia social. Para nosotros ser capaces de recuperar la memoria democrática es justicia social. Darle su hueco a las personas, a las mujeres, es justicia social. Impulsar la cultura es justicia social. Reconocer la diversidad de nuestro país es justicia social. No me importa que lo llame usted ideología, es simplemente sentido común y capacidad de reconocer al que es diferente, porque en el núcleo del respeto a la otra persona está la capacidad de reconocer que otro, pudiendo ser distinto a ti, tiene que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas garantías respecto al ejercicio de sus derechos. Y verá, a mí me parece escandaloso, señor Espinosa, cómo usted habla de los menores no acompañados. A mí me parece escandaloso. Creo que sus expresiones, las que hace su partido habitualmente, pues no tienen ningún tipo… Usted hace así con la ceja, pero le digo que ustedes asimilan a los menores no acompañados a los delincuentes. Es lo que ustedes hacen habitualmente cuando hablan de ellos. Intentan hacer ver una realidad en la que estos chicos y chicas que viven y que vienen a nuestro país huyendo de la miseria, no siempre voluntariamente, señor Espinosa, a veces arrancados de los senos familiares, a veces con fines de trata, acuden y llegan a nuestro país por parte de las mafias y ustedes a estas personas le niegan el pan y la sal. Ustedes pretenden que estas personas no tengan ningún tipo de cobertura, no tengan ningún tipo de derecho. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende la inspiración que tiene su propia formación política. Ustedes, bueno, que se consideran tan respetuosos con los símbolos, con las religiones, cómo pueden atender y cómo pueden pensar en los seres humanos de la manera que, a veces, ustedes se refieren cuando hablan de los barrios donde viven los menas, de las actuaciones que desencadenan los menas, sin tener ningún tipo de dato que lo avale, igual que no tienen ningún tipo de avale en el que camuflan su discurso machista o el discurso que no defiende la legitimidad de las mujeres para perseguir su futuro. Por eso, señor Espinosa, y con ello termino, ante esa visión apocalíptica que usted tiene sobre España, tremendista, da igual que los indicadores económicos vayan y orienten en un sentido o en otro sentido, creo que hay muchas dificultades para que realmente podamos ponernos de acuerdo en el trámite de enmienda respecto a las modificaciones que tiene que recibir este presupuesto. Yo creo que ustedes realmente no quieren corregir los desequilibrios que yo durante esta mañana he intentado trasladar de nuestro mercado laboral. No quieren hacer un sistema sanitario que permita ser el orgullo de la clase media, que haga que los ciudadanos prefieran atenderse en lo público antes que tener que suscribir una prima de seguro para poder tener atención médica. Yo creo que, en definitiva, ustedes no comprenden a este país y están intentando utilizar su presencia política justamente para impugnar el pacto constitucional, para impugnar toda la vertebración de derechos que nos hemos dado a lo largo de estos últimos años en los que con tanto esfuerzo, con tanto sufrimiento, yo creo que el conjunto de los trabajadores, de los ciudadanos de este país, han querido aportar y han querido plantear. Nosotros vamos a seguir trabajando para la España que madruga. Claro. Sí, sí, sí. A ver si se creen ustedes que los únicos que se levantan temprano en este país son sus señorías de Vox. Claro. Nosotros, con este presupuesto, defendemos a los asalariados, a los pequeños comerciantes, al conjunto de los ciudadanos que, por supuesto, viven de su trabajo. No tienen grandes patrimonios sobre los que puedan sustentar su modo de vida. No, no es el objetivo de este presupuesto. No sé si es el de su formación política. Nosotros atendemos aquí a la clase trabajadora, que es la que madruga, a los emprendedores, a las pymes, que son las que madrugan y son las que están protegidas en este proyecto de presupuesto. Multiplicando, no le voy a hacer la nueva relación, ya la he hecho anteriormente y creo que ya usted la conoce, de todas las políticas que se incrementan en este proyecto de presupuesto. Más de 3,4 millones de trabajadores que han estado en los ERTE. Usted no ha dicho nada sobre esta modalidad, incluso ha votado en contra de muchas de las iniciativas que ha traído este Gobierno. Más de millón y medio de trabajadores autónomos que han disfrutado por primera vez de una prestación por cese de actividad. Más de un millón y medio de trabajadores en aislamiento, con reconocimiento de enfermedad profesional, para que no hubiera ningún problema cara a la percepción de sus retribuciones. Más de 950.000 mujeres trabajadores inscritos en el régimen de hogar y personas de trabajadores temporales que han quedado por primera vez en la historia de España protegidos por una prestación. Las líneas de avales del ICO, señoría, 140.000 millones de euros, que en su gran mayoría ha ido dirigida a la pequeña y mediana empresa. También, más del 80% de las empresas autónomos y micropymes se han beneficiado del conjunto de estas líneas de crédito, como también del aplazamiento de sus obligaciones tributarias y de todos los instrumentos que se han puesto en los planes de automoción, el plan del turismo, el plan de la investigación, todos los que se han puesto en conocimiento de la ciudadanía en los últimos años. O el fondo de apoyo a la absolvencia de empresas estratégicas, que tampoco sabemos si ustedes lo comparten, con 10.000 millones para proteger nuestras empresas y nuestros lugares estratégicos. La moratoria de cotizaciones sociales a la seguridad social de seis meses, el aplazamiento de pago a la seguridad social que ha beneficiado a 660.000 empresas, el ingreso mínimo vital que ustedes a rato desprestigian, a rato lo sacan para echarle en cara al Gobierno, para reprocharle si llega o no llega al número de personas que tenía comprometidas. El sector turístico, el sector de la cadena de valor de la automoción, bueno, en definitiva, señorías, el conjunto de los sectores que hemos protegido. Y ustedes han sido los principales adalí de la frase famosa «hay que elegir entre salud y economía». Y yo creo que durante el debate de hoy ha quedado perfectamente demostrado, después de conocer el dato del tercer trimestre, perfectamente demostrado que sin salud no hay economía, señorías, y que sin economía no hay garantía de un sistema sanitario que nos proteja a todos. Ustedes siempre han querido que las medidas contundentes que aprobó este Gobierno con motivos del estado de alarma, que ustedes no apoyaron nunca, nunca, ni los ERTE ni las medidas que acompañaban ese estado de alarma. Ustedes tampoco hoy aquí han sido capaces de presentar una alternativa ante esa situación. Y por eso le digo que para proteger la economía tenemos que proteger la salud. Y ustedes, aquellos gobiernos que apoyan, aquellos gobiernos que ustedes sostienen con sus votos, por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, deberían de ser ustedes más influyentes en términos de que se sea más contundente para paliar la situación del contagio y para frenar la evolución del virus. Y por eso el Gobierno lo seguirá haciendo. Yo creo que este país tiene mucha gente sensata, por tanto, personas que están trabajando por ese interés general, por ese interés común y, por tanto, señorías, todo lo que suponga fortalecer el estado del bienestar va a contar con los recursos y con la ayuda de este Gobierno todo lo que suponga promover el asociacionismo en términos de sociedad desarrollada, que quiere participar, que quiere transparencia, que exige rendición de cuentas, va a contar con el apoyo de este Ejecutivo, todo el tejido productivo que tiene que adaptarse a los retos de la modernización, transición ecológica que ustedes niegan, impulso digital que tampoco les gusta mucho. Por cierto, en esta materia siempre anteponen los intereses de Estados Unidos a los intereses de España. Yo no sé qué les ocurre con el impuesto digital, pero ustedes que se reclaman nacionalistas españoles, ¿por qué no defienden los intereses de España ante las amenazas que pueda ser un país tercero respecto a la autonomía fiscal que pueda tener este Congreso o que pueda tener nuestra sociedad? Pues no se entiende, simplemente es que dependiendo de cuál sea la partida de gasto es lo que ustedes plantean. Por tanto, concluyo ya. Señor Espinosa, yo me alegro de que a usted no le gusten estos presupuestos generales del Estado. Me alegro porque realmente nos situamos en dos modelos muy distintos de sociedad que cada formación política, cada grupo político persigue. En nuestro caso, PSOE, Unidas Podemos, que vela por el interés general. En su caso, no tengo muy claro qué tipo de intereses son los que al final ustedes están velando. Pero sí creo que estas cuentas públicas están pensadas para que el país progrese, sea más próspero, sea más justo socialmente, sea más feminista. Por supuesto que sí, señor Espinosa. Y también, ¿por qué no?, sea más verde. Yo creo que ustedes llevan una mala racha en la línea política que ustedes siguen, acrecentada, no sé, se lo estoy diciendo con todo el respeto, no sé por qué se ríe, acrecentada durante la presentación de la anterior moción de censura. Pero quiero aconsejarle una cosa, si me permite. Ni el ruido ni los desibelios hacen que uno tenga más razón en lo que plantea. Ni siquiera las medias verdades, ni las mentiras. Por eso, señoría, sabemos que no podemos contar con ustedes. Lo hemos sabido desde el primer momento. Sabemos que no van a presentar ninguna propuesta constructiva para que estos presupuestos puedan progresar. Sabemos que siguen en el no por el no, en ese frente que conforman conjuntamente con el Partido Popular. Y, por tanto, tengo poca esperanza de que podamos encontrar esos puntos de encuentro. En cualquier caso, tienen, como siempre, el respeto de nuestros grupos políticos a la legitimidad democrática que procede de sus votos y, por supuesto, al diálogo franco y sincero de las ideas. Pero no nos vamos a engañar, señor Espinosa. Ustedes persiguen un modelo social totalmente antagónico con el que persigue el Partido Socialista y Unidas Podemos. Va a ser difícil que ahí nos pongamos de acuerdo, pero, en cualquier caso, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Así que le pido que, si realmente piensan que alguna partida se puede mejorar, permitan que estos presupuestos progresen y presenten ustedes las enmiendas parciales a lo largo del proceso que se abre en ese momento para ver si hay alguna cuestión, alguna idea, por pequeña que sea, que este Gobierno pueda incorporar. Me temo que no porque vamos en dirección opuesta. En algún momento, señorías, podremos seguir discutiendo con nuestras palabras, con nuestras ideas. Enriquece el debate político, pero, desgraciadamente, creo que va a ser difícil por vosotros y por nosotros que podamos ponernos de acuerdo porque no perseguimos el mismo modelo de sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.